A través de los coordinadores políticos, los consejos de defensa han diseñado programas que abarcan la solución de los problemas sociales de cada área. Según las actuales disposiciones, los organismos correspondientes contribuyen a fortalecer el rol protagónico del delegado como eje impulsor de este proceso. Sobre todas las cosas, el control en la comunidad, de lo que hacemos todos los días, del proyecto del problema que le quitamos todos los días a algo. Y eso en esencia es lo que estamos insistiendo en esta reunión de trabajo. Con un total de 176 medidas, donde más de 70 corresponden con situaciones especiales de la localidad, se diseñaron planes estratégicos que incluyen la atención a familias afectadas por la COVID-19, el aumento de trabajadores sociales, así como la reestructuración de los CDR en el municipio. Seguimos trabajando, porque son 257 zonas y 3.411 CDR, que no todos funcionan como queremos, pero que vamos a resolver el problema para que funcione y rescatar la vitalidad que tienen los CDR. Consejos populares como Pueblo Grifo y Centro Histórico cuentan con un equipo integral para identificar las principales problemáticas. A partir de mañana empiezan a tocar con la mano, seriales con la circuncrición 6 y la delegada, la avenida 62, que es la que tenemos más mala en Centro Histórico, donde está Pulido. Y así sucesivamente cada empresa con el delegado. Hay que lograr que las personas bajen de sus pisos, bajen del edificio, buscar una convocatoria de movilización ante los trabajos voluntarios, buscar una convocatoria también de acompañamiento ante los procesos políticos que allí suceden, porque que se ha hecho cosa en Pueblo Grifo, se ha hecho cosa. Arreglos de viales, arreglos de bodegas, arreglos de acueductos, y tenemos que lograr una respuesta inideológica en Pueblo Grifo. El proceso actual de fortalecimiento administrativo y político en los consejos populares demanda la incorporación de los ciudadanos como protagonistas de los principales cambios. Roxana Martínez, Notisur.